Se que lo dos nos duele y nos dimos un tiempo, mi estilo de vida te tenía mal Yo se que he fallado nuestro juramento, tu que estas haciendo podemos hablar Mira que no estoy con nadie, te juro que cambié lo siento Caliéntame otra vez que tengo un frío que llega a los huesos Baby no se cuando fue que te perdí, en todos los parties solo hablan de ti Y no la paso tan cabrón si tu no estas aquí, si me arrebato solo pienso en ti Oh, amor esta noche yo te quiero ver, verte en la disco pa guayarte contra la pared Dos cachas al filisito que acabé de hacer, pa comerte como lo hicimos la primera vez En el cuarto, tu brincando, me hacen falta los perreos, bellaquearse en ti tu piel el contacto Mientras tanto yo seguiré esperándote, dale que te quiero ver No se que decir, esto no tenia que terminar asi, ando bien hook yo con este genesis Mami tu te fuiste y no me despedi Baby no se cuando fue que te perdí, yeah, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, uh, no la paso tan cabrón si tu no estas aquí, si me arrebato solo pienso en ti Yeah, yeah, wow Loco por quitarte la ropa, extraño tu boca, me llegas a la cabeza cuando me sube la nota Un par de filis y par de copas, quiero volver a ver como te tocas Hace tiempo que estaba buscando, no se si me estaba pichando Háblame claro ma que te sigo esperando, sin ropa te sigo imaginando No se que decir, esto no tenia que terminar asi, ando bien hook yo con este genesis Mami tu te fuiste y no me despedi Baby no se cuando fue que te perdí, yeah, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, y no la paso tan cabrón si tu no estas aqui, si me arrebato solo pienso en ti Yeah, la voz favorita baby, yo, yeah, iguala, yeah, iguala, suena, dímelo si tu, yes, 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 yeah, flow music Hey yo Wayne, ay na mi raza, suena, estoy perdiendo reggaeton y pala, wow Wow Now it's time for y no history, yeah, if you can use when you're watching it Asi o se en realidad Es que tela se en materia lebando El 俺 Dios Sold Mas Tres L